La información policial es una presentación de Da Silva Ferraun, El Fierro, Recofrán, Malacara, Hospital Eche Lara. Buenas noches teleaudiencia, vamos con la información policial de esta jornada. Comenzamos con lo que fuera el homicidio en esta madrugada de Junior Echechuri. Este hombre que estaba requerido por el agente de División Territorial de Investigaciones, Zona 1, por la comisión de varias rapiñas aquí en el Cerro del Marco, y en Rivera, y que también estaba requerido en Santana de Libramento por el hurto en un motel y alguna otra acción delictiva, fue encontrado muerto esta mañana en la madrugada en Santana. El hombre que era consumidor de drogas fue ajusticiado de un disparo en la nuca en la madrugada. Los hechos sucedieron en la zona conocida como Folia Popular. Estamos hablando que es del lado brasileño lo que de nuestro lado es la zona del Paso de la Hormiga, Villa Soña aproximadamente. Reiteramos, Echechuri fue ajusticiado de un disparo en la nuca y estaba requerido por ambas policías, tanto la de Rivera como la de Santana y se mantenía prófugo. Trabaja para la investigación personal de la policía brasileña, ya que el homicidio se cometió del otro lado de la línea de visorio. Vamos con otros hechos. El docente, que actualmente reporta en el Plan Seibal, que fue profesor del Liceo Número 6 de Rivera y acosaba a un chico que concurre a ese centro educativo, fue liberado, se ordenaron pericias por parte del magistrado y el docente quedó emplazado sin fecha, por lo que una vez culminado toda la fase de peritaje de teléfonos celulares, computadoras, seguramente al emplazamiento se le fijará fecha y deberá concurrir nuevamente a declarar. Diez y media de la noche terminó ayer la indagatoria respecto a este tema en especial. El hurto de señales de la caminería rural, básicamente, fue descubierto que el grupo de personas que estaban robando esta señalización por personal de zona 1 del área de investigación territorial de Rivera en la jornada de ayer. Los 32 señales que faltaban, faltaban del empalme del camino que va de Curtizairas a Sausal, en el camino a Curtizairas y en el camino a Arroyo Sausal. Personal de zona 1 apuntó a vecinos, a gente que pudiera aportar datos y finalmente se llegó a una persona la cual había sido partícipe de alguno de estos hechos y fue el que aportó datos respecto a dónde se habían descartado los carteles de tránsito luego de que la Intendencia Departamental hiciera la denuncia policial y esta denuncia policial fuera retransmitida por prácticamente todos los medios electrónicos de Rivera. Se detuvo a un joven de 22, otro de 20, otro de 19 y otro de 17 y a una chica de 20 años. La denuncia policial y la difusión hizo que estos chistosos, porque de eso se trataba, del chiste de llevarse un cartel para la casa, al sentir que había difusión y que iban a ir tras ellos, descartaran la cartelería. Se hizo la recuperación de 4 carteles en una vivienda en Barrio Vicio y después otros 30 en calle Japón frente a los tanques de la OCE en la zona entre la Folia Popular y el paso de la Hormiga Villasoña, muy bien, en la zona cercana a donde se cometiera el homicidio de Junior Echechuri. Como ven en algunas de las fotografías, había una sala, un cuarto, bien adornadito con varios carteles. Las personas están en sede judicial desde la una de la tarde, pero comenzaron a declarar bastante más avanzada la tarde y a esta hora todavía no había una resolución del magistrado. Un detenido por hurto de herramientas en una vivienda en Mandubí, robaron una vivienda en calle Tabaré, Barrio Misiones, dos baldes, una amoladora y herramientas varias. De una vivienda en calle Fernández Crespo, robaron un anillo con perla, nada más. En una vivienda de pasaje B, en Villa Soña, hurtaron 750 reales, avigearon en ruta 27, kilómetro 29, 11 lanares, dejando en el campo Cuero y Víceras. Un par de incendios, uno en un galpón, en Villa Indar. En la madrugada, el galpón funciona como taller y sufrió pérdidas totales. Cinco motocicletas, dos soldadoras, una autógena y una eléctrica, un compresor, dos motosierras y herramientas varias, fue lo que consumió el fuego en la oportunidad, reitero, en Villa Indar, en un taller mecánico. En una vivienda de Aurelio Carambula y Artigas, en el Pueblo Nuevo, una señora, un hombre de 60 años, había dejado una estufa a gas, proximidades de esta, una silla de plástico con ropa secando, la ropa tomó fuego, la silla de plástico también. El hombre de 60 años, pudo rescatar la mayoría de sus bienes, quemó en seres domésticos, nada más, lo que estaba cerca de la estufa, pero el señor se quemó, tuvo quemaduras de primer y segundo grado en sus manos y un corte en uno de sus pies. Accidente de tránsito en Artigas y Carambula, joven de 20, se cae la moto, politraumatizado, resultó esta persona. Venimos hablando hace rato del tema de las hebras y los excedentes de tránsito. En la jornada de hoy ya lo vamos con Mauricio González, el que nos destacó, director de tránsito, el que nos destacó que se va a colicar nueva señalización en algunos semáforos, en algunas hebras, perdón, de la capital departamental y también se establecerán más controles. Hoy hubo contralor de policía, de inspectores de tránsito en la cebra del presidente Iberi, Valle de Ordoñez, una de las más problemáticas porque aparte los ómnibus estacionan prácticamente encima de la cebra. También en la entrada de barrio Tres Cruces hay una cebra que está junto a la parada. En 33 y Sarandí hay una cebra que lo máximo tiene cebra y tiene semáforo a la misma vez. Una locura, pero bueno. En el centro regional de profesores fue el último día que hubo un accidente, auto que para, moto que no frena cuando gente cruza allí en el centro regional y el motonetista colisionó contra la parte trasera de un vehículo. Los nuevos adminículos de señalización serán aéreos para que desde una buena distancia el conductor tenga noción de que hay una cebra y de que tiene que parar en la cebra. Hay lugares donde, Presidente Viera es uno, donde prácticamente nadie respeta las cebras y las cebras son una herramienta de trabajo para el peatón que no tiene que llegar y tirarse derecho si ve que viene un auto a velocidad moderada. No es necesario. Espere que pase el auto y cruce después. No le va a cambiar la vida cruzar dos o tres segundos más tarde. También para los automovilistas, al saber que está la cebra, que moderen la velocidad porque saben que en la cebra la prioridad es del peatón. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana, si usted tiene ganas de escuchar radio, a las 9 y minutos de la mañana en Columbia FM 88.5. En lo que respecta a noticias policiales, nos reencontraremos mañana al mediodía. Tengan todos muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.